Carlos Fernández, ya han visto que le gusta la mochila también, al frente de la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita, que preside casi desde su creación en 1992. Ha sido determinante en el impulso del turismo rural en La Palma, un turismo especialmente respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad, que son también objetivos compartidos desde el Gobierno de Canarias. Y a la aerolínea Jet2.com, una de las empresas pioneras, en el 2005 empezó a operar en Tenerife Sur, como han podido ver, en impulsar la conectividad del archipélago y en la actualidad, es ya la tercera aerolínea británica en Canarias, con un millón de plazas regulares y con la sana intención de abrir una línea con La Palma. Y lo digo porque es la isla de origen de Don Carlos. Ambos, cada uno en su ámbito de acción, han apostado y arriesgado por Canarias, y lo han hecho desde la excelencia y la innovación.